Y ya estamos aquí, en una cita más, en este tu espacio Sexo con Roberta, el lugar donde podemos hablar de sexo al natural, donde todas tus dudas, tus preguntas son atendidas, pero sobre todo, donde somos cómplices de esta oportunidad, de esta cita para hablar a solas, también con tu pareja, pero de crear esa nueva oportunidad para disfrutar de tu sexualidad y de tu placer. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, te saluda una vez más en este espacio Sexo con Roberta, donde para nosotros siempre, pero siempre es un placer poder responder tus preguntas y también poder leerte. Muchas gracias a quienes nos han dado de alta a través de nuestro Facebook como psicóloga y sexóloga Roberta Medina, también a quienes están en nuestra página de fans facebook.com diagonal sex.roberta y por supuesto si tú estás suscrito a nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde nos dejas estos comentarios y nos ayudas a saber qué temas te gustaría aprender y conocer. Y justo leyéndote y pudiendo responder a tus preguntas, hay una pregunta que frecuentemente hacen las mujeres. La verdad es que creo que la sexualidad está llena de dimensiones y de expectativas específicas, pero sobre todo de medidas y tamaños que tenemos que cumplir. Y aunque los hombres son quizá los que siempre se están quejando de su tamaño, los que siempre quieren uno, dos, cinco, diez centímetros más, ya sea de largo o de ancho, pero no solamente son los hombres los que sufren esta terrible situación de las medidas en la sexualidad y en lo erótico, las mujeres por supuesto que también lo vivimos. Y bueno, no sé si en la misma gravedad que los hombres, porque con esto de que los hombres, la mayoría de su sexualidad está, ya sabes, en esos centímetros entre la pierna, ¿no? Y una falta de centímetros en el pene puede ser sustancialmente arrollador en su autoestima. Las mujeres también tenemos algunas medidas que cumplir y principalmente las mujeres nos peleamos con las copas, ¿no? Sabemos que las mujeres de alguna manera se nos ha enseñado, se nos espera, se habla mucho de las mamas grandes, de los senos acá, ya sabes, ¿no? Como apetitosos de las super tetas y de repente todas aquellas mujeres que no tenemos esas medidas, bueno, quiero decírtelo que también llega a ser mucho muy triste y no solamente eso, ¿qué tal si hablamos de traseros? Aquellas mujeres que de alguna manera sus nalgas no son tan prominentes como hoy en día se dice y se ve, también es una situación de preocupación, eso de no llenar los pantalones, he escuchado, que no siempre es una situación muy reconfortante. Y es que sabemos nosotros que es difícil poder identificar y mucho se habla acerca de si a los hombres les encantan las tetas o si les gustan las nalgas. Hoy queremos platicar acerca de, bueno, realmente, ¿qué es lo que le gusta más a los hombres? Las tetas o las nalgas. Hay quienes hablan acerca de que el gusto por las mamas y por los traseros implica diferencias en la personalidad de los hombres. Hay mujeres que de alguna manera, por supuesto que muy posiblemente influenciadas por lo que la madre naturaleza les regaló, de alguna manera piensan que los hombres son más atraídos por una parte que por la otra. Pero bueno, dándonos a la oportunidad de poder satisfacer esas dudas que muchas de ellas vienen de las mujeres para, bueno, saber qué tan atractivas pueden llegar a ser. Hoy platicaremos acerca de tetas o nalgas, ¿qué es lo que más llama la atención? Y deja que te platique un poquito acerca de la estadística. Un estudio que se realizó a 270 hombres dice que el 51.7% demostró preferencia por el trasero y el 34.4% atracción por el busto. Entonces, cuando nosotros lo preguntamos en Facebook qué era lo que más les gustaba, llama la atención que de repente se inclinaban hacia uno y, bueno, sacaban las ventajas de la otra y pareciera que quedamos en acuerdo de que definitivamente lo hay para los dos, pero ¿qué es lo que más atrae? ¿Qué es lo primero que ven los hombres? Para esto, el día de hoy tenemos de invitado a una persona que, bueno, por muchas razones es ideal para este tema. Él es el doctor Jaime Campos León. Él es cirujano plástico certificado, pero quiero platicarte que tiene un prestigio y un reconocimiento porque él, bueno, le quedan las nalgas de una preciosura que, aparte de bonitas, sensuales y aparte, bueno, todos sus implantes de mamas han sido acreedoras a que después las chicas se casan, ¿no? Entonces hay una garantía con él de atracción y de seducción. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Jaime. Oye, muchas gracias por la introducción. Estuvo genial. Eso de que todas me van a reclamar después si no se casan. Bueno, hasta hoy, según me han platicado las fuentes de quienes administran la clínica, bueno, hasta hoy va el rating una por una, ¿no? Sí, va muy alto, va muy alto. Y bueno, Jaime, platícanos un poquito. Tú eres cirujano plástico, entonces queremos que nos platiques ahora sí que a las mujeres, ¿no? Que tenemos esta duda que, por supuesto, es una duda que está detrás de lo que tenemos o de lo que nos falta. Pero, ¿qué les gusta más a los hombres? Fíjate que depende mucho de la cultura del hombre. O sea, por ejemplo, yo he visto que las brasileñas, ellas les encanta tener el trasero muy bien definido y a lo mejor el busto, pues como andan siempre en bikini, con el bikini muy pequeño, no tienen tan grande el busto. En cambio, por ejemplo, más acá en México, sí, las mujeres latinas buscan mucha voluptuosidad tanto en el busto como en el trasero. Entonces, el hombre realmente se va a inclinar por cómo se ve en conjunto la mujer realmente en muchas de las ocasiones, personas, pero sí, hay gente que tiene, hay hombres que tienen más fetichismo por el busto o por las nalgas. Entonces, es un tema súper interesante, me da gusto que lo estés tratando hoy y en lo que yo les pueda responder de preguntas a tu público, me encantará. Y ahora con el internet, pues te digo, por ejemplo, las europeas ya están buscando verse también un poco más como latinas, más africanas. Tú sabes, las latinas y las africanas siempre han tenido el trasero muy bien definido, muy redondo. Y ahora las mujeres europeas pues ya se están queriendo sentir a la par e incluso pues ya ves, yo he tenido pacientes que son anglosajonas y que buscan también un trasero bonito. Y entonces podemos empezar diciendo que ser voluptuosa y las curvas está de moda. Está totalmente de moda, definitivamente. Buscan cinturas pequeñas, buscan bustos. Obviamente, te digo, ya la copa sí es a gusto de la paciente. Hay gente que busca copa C, copa D, pero sí buscan mucho copas más grandes. Rellenar bonito ese brasier, rellenar que se vea la figura de como en reloj de arena, por ejemplo, en muchas de las ocasiones con un vestido. Eso es el sueño de muchas mujeres. Y definitivamente de eso pues nos lo consultan mucho a nosotros y por eso hacemos liposucciones para mejorar la cintura, para poner de esa grasa en la pompi, en las nalgas y rellenar esas nalgas bonito y que queden redonditas. Es nuestro trabajo. Así que me gusta mi trabajo y me gusta hacerlas. Y la verdad a mí me gusta verlas porque quiero decirles que, bueno, sí, yo creo que he visto unas seis, ocho de las que has hecho. Y bueno, sí, las nalgas que hace Jaime son de llamar la atención. O sea, sí son de parar el tráfico, como diríamos acá en México, ¿no? Pero fíjate, me llama la atención porque entonces, ¿cómo ha ido evolucionando esa tendencia en general? Porque recuerdo cuando antes las modelos entre más planas mejor, ¿no? O sea, esta parte de tener curvas equivalía como a gordura, como a cosas que había que exterminar. Y ahora cuando nos hablas acerca de que, bueno, o sea, estas curvas, estos movimientos, ¿no? De alguna manera está cambiando la percepción. De alguna forma también nos acerca a que los cuerpos que también son naturales estén más abiertas en la atracción hacia ellos. Sí, claro. O sea, definitivamente es un cuerpo muy saludable. La verdad es que yo veo en el pasado las modelos como eran anoréxicas. Y realmente eso no manifestaba mucho la salud de la persona. Entonces, ahora si te fijas, siempre, por ejemplo, el hombre le va a traer más ya por naturaleza un cuerpo relleno, saludable, juvenil. Porque tú lo ves, o sea, el instinto de tener hijos, te fijas en las caderas de la mujer. O sea, el hombre tiene el instinto de, wow, o sea, tiene caderas, puede procrearme mis hijos. Igual las mujeres, o sea, si ven a un hombre saludable, delgado, o sea, pues igualmente él también, ¿no? O sea, con brazos firmes, dice, va, va, este me puede, este, es el padre de mis hijos, ¿no? Entonces, sí hay cierta atracción y eso ya es de fondo, ¿no? De cómo ves, percibes la salud del cuerpo de esa persona que te está atrayendo. Las gentes que están en buen estado de salud, este, igual con unas caderas bonitas, pues van a traer más, obviamente. Fíjate, qué importante que lo dices, porque justo esto ha sido de lo que han trabajado para demostrar los científicos. Y tiene que ver precisamente con cómo es que nosotros hemos tenido que ir desarrollándonos como raza. Y que, por supuesto, el hecho de poder ver unas caderas de alguna manera genera la sensación de que va a ser una buena cuna y de gestación para tu hijo. Y que entonces esto nos va a dar salud. Y ahí, fíjate que me pareció muy interesante alguna de las explicaciones que decía, que esto sucede desde muchísimo antes, cuando nosotros también vivíamos en cuatro puntos o en cuatro patas y entonces la relación era realmente y directamente con el trasero, ¿no? Y solo veías el trasero. Entonces, pareciera que es como un remanente muy, muy, muy arcaico donde hay una atracción hacia ese trasero porque entonces te garantiza la salud, la reproductividad. Sin embargo, también quienes hablan acerca de tratar de explicar por qué hay una atracción a las mamas, hablan acerca de que las mamas generan la secreción de la oxitocina al momento de la lactancia, lo que hace que se desarrolle este apego por el hijo, ¿no? Entonces, pareciera que hay quienes piensan que aquellos hombres de alguna forma todavía mantienen este primer recuerdo de vida y de satisfacción, porque es de los primeros placeres que llegas a desarrollar en la vida, ¿no? Entonces, esta parte de ver esas tetas acá como redonditas te lleva a sentir que ahí hay alimento, hay cobijo, hay una sensación de bienestar y de placer. Sí, totalmente de acuerdo. Y definitivamente también el hombre busca una mujer con senos proporcionados porque sabe que va a alimentar a sus hijos, ¿me explico? Entonces, igualmente eso le va a dar una seguridad de que va a cuidar a sus hijos, va a cuidar. Y es algo instintivo porque eso va a asegurar las generaciones en sí, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto. Jaime, ¿te toca que llegan hombres y que te dicen, oiga, aumentele una copita o algo así? Sí, fíjate que en muchas ocasiones llegan parejas incluso a consultar, o sea, mujeres que quieren complacer a su hombre, a su marido. Entonces, van y yo les empiezo a poner los medidores y el esposo empieza a opinar, me gusta más esta copa o sí, póntela un poquito más grande. El hombre tenemos la tendencia así de que como que sí, póntela más grande y la mujer, no, 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 no quiero tan grande. Pero hay mujeres que sí, definitivamente quieren grande y el marido, oye, espérate, ¿no? Porque si no van a pensar que eres, tú sabes, una cualquiera, ¿no? O cosas así. Pero definitivamente sí es muy importante complacer a tu pareja, o sea, darle el gusto a tu pareja de la talla que quieran y entre los dos seleccionar la talla. Y justo hablando de cómo complacer a la pareja, ahora que regresemos de esta pausa comercial, te voy a platicar algo también muy interesante que hay detrás de las mamas o las boobies, como tú las quieras llamar. Ya volvemos. Y saliendo del corte comercial, te platicaba yo acerca de algo más interesante. Bueno, ¿recuerdas esta oxitocina que tanto te hemos platicado, que hay quienes lo conocen como la hormona del amor, de la vinculación? Bueno, finalmente esta maravillosa substancia que hace que generes esta amor y atracción hacia la otra persona, que lo decíamos, que bueno, se genera a través de la estimulación del pezón para que justo la madre también pueda generar su atención y pues plasme su amor hacia este producto. Y bueno, hay quienes dicen que también porque la lactancia puede llegar a ser extremadamente dolorosa. Hay otro momento donde se genera también la oxitocina, que es después del parto, para favorecer que se olvide aquella situación tan dolorosa y tan traumática y pueda recibirse a este producto. Fíjate, esta parte interesante. Hay quienes hablan acerca de estudios que revelan que la estimulación a los pezones de la mujer, aparte de ser erotizante porque están llenas de terminales nerviosas y le excita, también le genera esta oxitocina de manera tal que mientras tú jugueteas para calentar a tu mujer, también estás generando que estas sustancias actúen a favor de que ella genere un apego contigo. Y estos estudios han demostrado que entonces las parejas que juegan más con la estimulación de las mamás son parejas que de alguna manera tienen una vinculación amorosa mucho más fuerte, precisamente como consecuencia de esta hormona. Y es que esto pone en relevancia que el cuerpo humano es una maravilla que tiene este tipo de trucos y magia que de alguna manera nos lleva, ya lo decías tú, Jaime, a buscar, procrear y a que la otra persona se te antoje y quieras estar con ella. Totalmente, definitivamente la estimulación que estabas mencionando es tan tan importante y sobre todo para generar ese, tú sabes, ese amor a tu pareja y sobre todo estimular y que después tener un sexo muy satisfactorio es muy importante estimular a la mujer antes de, tú sabes, llegar luego a la penetración. O sea, realmente es súper importante estimular y eso va a llevar a un apego muy importante de la pareja, sentirte más cercano con ese otro ser. Y la sensibilidad en los pezones es un sitio erógeno como también el cuello, entonces debemos de tratar de complacer nuestra pareja, nuestra chica, tratando de estimular esos pequeños puntos de tu cuerpo, ¿no? Fíjate, la estimulación a los pezones genera, activa a nivel cerebral, lo mismo que si tú estás estimulando el clítoris y la vagina. Fíjate que fuerte, ¿no? O sea, que es las dos lugares más importantes que tenemos para el disfrute sexual y al estar estimulando a los pezones genera lo mismo. Y creo, y voy a empezar y hacerte alguna pregunta en ese sentido, es, creo que ese es uno de los grandes temores que se tiene al pensar en alguna manipulación mamaria, sobre todo cuando es como de reconstrucción, que se las quieren levantar. ¿Qué pasa? O sea, ¿se pierde realmente la sensibilidad? Sí, bueno, mira, en un aumento de busto, si tienes mucho cuidado de proteger los nervios de la glándula mamaria, no hay ningún problema, tú puedes conservar el 100% de tu sensibilidad en el busto. Pero ya hablando de una reconstrucción mamaria o un levantamiento o reducción mamaria, sí hay muchos cortes en la mama. Entonces, esos cortes pueden llegar a lesionar algunas pequeñas fibras nerviosas y sí se pierde una sensibilidad. Entonces, para esas mujeres donde la sensibilidad es muy importante, yo siempre les recomiendo que lo piensen muy bien antes de hacerse un levantamiento o una reducción. porque sí se recupera, sí se recupera la sensibilidad con el tiempo. O sea, después de un año recuperan a veces un 60, un 80% de la sensibilidad, pero siempre puede quedar algo adormecido. No, no, pero a ver, pero déjame. O sea, eso me empieza a generar ansiedad. O sea, yo siempre dije, bueno, yo no me preocupo, ¿no? O sea, la gravedad tarde que temprano va a cobrar su factura porque nadie es homocinmune. Y dije, bueno, y total, caray, o sea, de aquí a algunos años ya inventaron algo, ¿no? Pero estás hablando que entonces sí se pierde la sensibilidad. Y bueno, para mí eso no sería perdonable. O sea, ¿qué opción tenemos? Digo, me imagino que la cirugía plástica alguna opción nos tiene que dar, ¿no? Sí, claro, mira, bueno, las técnicas ahora están avanzando mucho para tratar de proteger al máximo esta sensibilidad, proteger los nervios. Y hay técnicas muy sencillas donde pues nada más, por ejemplo, la técnica periolar que se hace nada más el corte y se corta piel hacia el centro. Es una de las técnicas donde se protege mucho la sensibilidad. Pero ya hablando de una reducción mamaria donde se tienen que hacer muchos cortes para poder quitar el exceso de tejido mamario y reducir el tamaño, sí se llega a cortar desafortunadamente mucha sensibilidad. Y por lo mismo, pues sí es muy importante que las pacientes pues lo valoren. Y yo siempre, mi trabajo es orientarlas y siempre les digo, ¿sabes qué? Definitivamente piénsalo bien. Y esta opción que nos hablaste en la semana en Círculo Rosa acerca de rellenarlo con grasa, ¿no es una opción? Esa es una muy buena opción para cuando buscas un aumento natural, se te hace una liposucción, entonces se junta grasa y esa grasa se injerta en tu mamá. Eso es un procedimiento excelente porque te da el aumento con tu propio tejido, sin tener nada extraño, ningún implante, nada. Entonces, yo lo considero una excelente técnica para aumento sin lastimar la sensibilidad y sin nada. Pero te digo, ya hablando de reducción mamaria, sí hay muchos, o sea, sí hay cortes donde sí se corta la sensibilidad. Y la verdad sí es, como tú dices, es así muy de temor, ¿no? La verdad es que sí, o sea, sí, la idea sí me genera cierta ansiedad. Yo sí decía, bueno, cuando la gravedad me alcance, pues que me la levanten, pero si me dicen que me van a quitar la sensibilidad, digo, es difícil esa elección. Me parece que elegir entre la sensación de verte las caídas todos los días, pero a saber que no vas a poder tener la misma sensibilidad, de alguna manera creo que es una situación difícil de elegir. Claro, y bueno, en muchas de las ocasiones, si las tienes ligeramente caídas, a veces con, por ejemplo, inyectando grasa nada más un poquito o poniendo un implante para rellenar esa piel extra, puede ser una buena opción si la sensibilidad es para ti súper importante. Porque sí, muchas mujeres, de hecho, ahí son estimuladas para tener sus relaciones sexuales. Entonces, si después hay un adormecimiento en ese punto erógeno tan importante, los pacientes obviamente van a sufrir después una consecuencia en su vida sexual. Oye, y bueno, ya que hablamos en esto de las mamás, platícame un poquito. Digo, yo soy mujer y tengo un par, al cual amo, ¿verdad? Pero yo veo que hay de diferentes formas, ¿no? O sea, de repente algunas son como más, como tipo una gotita, de repente ahora veo como unas bolas ahí, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Esto es por moda? ¿Esto es porque el cuerpo así es? ¿Cómo va esta historia? ¿Qué te piden más? Lo que pasa es de que esto ya es el gusto de la persona, del paciente. Hay muchos gustos, hay gente que le gustan pequeñas, hay gente que, hay mujeres que les gustan grandes, voluminosas. Y sobre todo depende también mucho del tamaño, por ejemplo, del tórax, de la paciente, de la cultura, por ejemplo, de la raza, de la etnicidad. Hay veces que las areolas son muy pigmentadas o son muy grandes. Y muchas mujeres incluso preguntan por reducción nada más de areola porque están muy anchas. Entonces ya depende sobre todo de la genética de cada persona. Definitivamente depende mucho de la genética, pero sí, ahora ya con los implantes todo mundo pues tiene la tendencia y sobre todo con los brasieres que se están utilizando como son los que empujan, los push-up bras, que les llaman los que levantan y pues las juntan mucho el busto. Entonces se ven muy redonditas, se ven muy atractivas, pues de hecho, para los hombres. Eso lo hacen porque realmente son atractivas, o sea, son formas de demostrar a la mujer sus atributos, ¿no? Y por ejemplo, hablemos de las nalgas, ¿no? O sea, a ver, también hay unas que son así como, también como, bueno, como si se fueran del lado vienen así y luego así, pero hay otras que son como de mesa, o sea, hay otras que son como más redondas. ¿Eso te lo piden las mujeres? Es también una tendencia como ahorita la moda de la Jennifer López, que bueno, creo que esa moda ya está medio pasada, ¿no? O sea, ¿cómo va esto? Platícanos un poquito. Sí, bueno, mira, ahora están pidiendo las de Nicki Minaj, por ejemplo, que son muy voluptuosas. ¿Sí te las están pidiendo? Sí, claro. Pero si están así como, como juego de Lego. De hecho, las piden así como en forma de cajón, o sea, que sea, que les, casi así para poner un vaso allí. Las repisas. Bueno, yo tengo una repisa y la verdad la he disfrutado mucho, pero no sabía que la gente las pedía. Sí, la gente lo pide, lo pide y pide una curvatura más acentuada, o sea, quitar toda la grasa de la espalda baja y poner toda la grasa o incluso implantes para lograr esa curvatura. Claro, hay mujeres que piden nada más un aumento discreto, una forma así en corazón bonito, y eso ya es del gusto personal definitivamente de cada paciente. Hay pacientes que sí te piden mucho volumen y hay gente que te pide más que nada la forma, o sea, que le des forma, que le quites la grasita, a lo mejor de arriba, de la espalda. Y en muchas ocasiones todo es en conjunto. O sea, si tú ves, por ejemplo, una mujer en bikini, vas a ver que si no tiene una espalda bonita, una curvatura, una cintura bonita, como que el glúteo no luce, o sea, tienes que tener un conjunto, ver tu cuerpo en general y ver qué es lo que te favorece a ti, ver qué te acomoda a ti y a tu cuerpo. ¿Pero realmente te las piden así, con forma de corazón? O sea, más anchas arriba y más chiquitas abajo. Sí, o con más volumen, sobre todo más redondez, o a veces tienen algún... Sobre todo ya ves cuando permaneces mucho sentadora con los trabajos de oficina, se les aplana un poquito en la parte inferior y te piden más relleno en la parte inferior, más que en la superior. Y así, de verdad, que hay mucha gente que incluso lleva la fotografía de una modelo o lleva, incluso, me ha tocado que llevan revistas así, pues, para hombres, mujeres, que ven revistas para hombres para decir, yo las quiero así. Y llevan, ya traen su selección de fotografías de cómo quieren ellas verse. Y la idea que tienen en sí. Regresamos después de esta pausa comercial aquí, a Sex Off con Roberto. Y bueno, le hemos preguntado muchas cosas al doctor Jaime Campos acerca de cómo y qué tipo de tetas y nalgas piden y cómo se hacen. Pero también tenemos otras preguntas que nos has hecho el favor de enviarnos a pregunta.robertamedina.com Por supuesto, a través de nuestro Facebook, búscanos como Roberta Medina, psicóloga y sexóloga. Y también, suscríbete a nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal, Roberta Medina. La primera pregunta es un hombre y dice, tengo 17 años y me masturbo casi tres veces al día. ¿Esto me puede hacer daño? Bueno, pues bueno, básicamente, ¿tú qué opinas? No, yo opino que no. Al contrario, es saludable, claro. Cuando están muy jovencitos, como a los 17 años, es como un juguete nuevo, ¿no? Entonces, estás experimentando y simplemente estás experimentando tu sexualidad. Y qué bueno, ¿no? Si es la forma de hacerlo. Y sobre todo, pues hay muchas fantasías en esa edad. No para nada. Al contrario, yo pienso que es parte de tu salud sexual mental, ¿no? Y quizá lo único que yo te puedo recomendar es, primero, si es que no te está preocupando, si no te está quitando de tus actividades que tengas que hacer por estar poniendo más atención a masturbarte, si no lo estás viviendo así como con culpa o preocupación. Y sobre todo, por favor, cada vez que lo hagas, no importa si lo haces tres o cinco o diez veces al día, siempre toma todo el tiempo para poder hacerlo. Recuerda que esto es un encuentro contigo mismo y que si empiezas a hacerlo con una forma desesperada, puedes llegar a acostumbrar a tu cuerpo a hacerlo rápidamente. Y cuando ya estés involucrándote con alguien más, esto puede ser algo que no te guste mucho. Entonces, tómalo con calma, disfrútalo y vive el propio placer de tu cuerpo. Una mujer pregunta, si al tragar semen tengo algún tipo de riesgo de enfermedad o algo así y qué reacción puedo tener después de hacerlo. Gracias. Definitivamente no se ha visto que el semen tenga algún problema respecto a cuando lo ingiere la pareja. Básicamente aquí lo único que hay que tener en cuenta, por ejemplo, si está infectado sobre todo con hepatitis o con virus del SIDA, ahí sí, o sea, hay que tener mucha precaución de ver con quién lo haces y cómo lo haces porque ahí sí se puede transmitir una infección viral, sobre todo HIV o virus de la inmunodeficiencia humana. Pero en sí, o sea, el semen es una proteína realmente que genera el cuerpo del hombre, pero sí, sí puede llegar a transmitir. Aunque es una forma de transmisión muy difícil por vía oral, sí se puede llegar, sobre todo si traes alguna herida en tu boca. Exacto. Y hablando aparte del VIH, quiero recordarte acerca del virus del papiloma humano, el cual definitivamente puede llevarte a un contagio. Y se ha visto últimamente un alto índice de cáncer en garganta y en lengua y también en el enano, justo porque de alguna manera en general, y yo te puedo decir específicamente, tragar semen puede no hacerte daño. El problema está en que si la persona es portadora de alguna infección de transmisión sexual y que no lo conozca, entonces tú estás haciéndote y poniéndote en este riesgo. El virus del papiloma humano, recuerda que es incluso un poco menos fácil de poder detectarlo porque no se hacen las pruebas cotidianamente. Entonces, asegúrate que sea una persona que esté teniendo también una relación solamente contigo de monogamia y que tengas todas estas situaciones. También está el virus del herpes y ese tipo de situaciones que pueda llevarte a un contagio. Pero si quitáramos en un mundo ideal todas estas posibilidades, pues bueno, en general, yo te puedo decir que no te genera un daño como tampoco es cierto que te genera un beneficio. Ya ves que mucho tiempo se estuvo diciendo, por allá, no sé, los 70, que hasta mascarilla y que te regeneraba y que como tiene proteína y tiene azúcar, te nutre. Y bueno, la verdad es que tiene proteínas y tienes azúcares, pero para ser absorbidos de otra forma diferente. Entonces, bueno, es más que todo un gusto. Sin embargo, recuerda que siempre es importante hacerlo con protección. Una mujer pregunta, me da pena decirle, pero sufro de resequedad vaginal y no sé por qué. Y pues como me quedé sin trabajo, ya no tengo seguro y ahorita ni dinero, pues busqué información en internet. Pero encontré las mismas respuestas, que la resequedad es por la menopausia y no creo que sea mi caso ya que tengo 34 años. ¿Me podría ayudar? Ya no tengo deseos de hacer el amor y yo era muy fogosa. No sé qué me sucede. Bueno, aquí definitivamente hay que checar del punto de vista hormonal, cómo está ella. O sea, posiblemente tendrá la prolactina un poquito elevada y la prolactina cuando esté elevada te disminuye ese apetito sexual. Igualmente, pues si tiene resequedad, hay muchos lubricantes que pueden utilizar hoy en día. Lubricantes incluso acosos que están en las farmacias a excelentes precios, muy fácil adquisición. Pero sí, definitivamente hay que checar por qué está bajando esa inapetencia sexual. Y fíjate que es bien importante lo que acabas de decir. O sea, no necesariamente estamos hablando de un caso de menopausia. Muy posiblemente hay otras interacciones que están sucediendo como la prolactina, que de alguna manera tiene estos cambios en el deseo y en el cambio hormonal, el estrés, o que simplemente estés teniendo un descontrol hormonal. ¿Por qué? Pues bueno, porque puedas tener tanto ovario poliquístico como una situación de estrés, como una historia reciente de alguna pérdida o de alguna situación catastrófica. Entonces, en las cambios hormonales, en las mujeres, no necesariamente son solo en la menopausia. Hay otros motivos por los que puede estar sucediendo. Y quiero decirte que por supuesto que no quieres tener relaciones sexuales. Cuando no se da la lubricación y la distensión necesaria, claro que duele. ¿Y quién va a querer estar repitiendo algo que le duele? Entonces, no te angusties por esa situación. Es un efecto de que definitivamente no estás disfrutándola. Una posibilidad, ya te lo ha dicho Jaime, que bueno, puedes utilizar lubricantes que los puedes consumir en la farmacia o bien acércate con un ginecólogo o ginecóloga. No sé de qué país nos estés escribiendo, pero al menos en México hay servicio de ginecología, en la Secretaría de Salud, en el Hospital General, que puede ser a bajo costo y que pueda ser accesible. Y siempre hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan en prevención y en detección de cáncer. Acude a alguno de esos lugares a que te hagan un papanicolau gratuito y seguramente te pueden dar una orientación de cómo resolverlo. Mi sugerencia es de no ser un lubricante. No utilices nada que leas en internet, que te digan tus amistades o que te diga el de la farmacia. Es importante saber que las hormonas tienen consecuencias a nivel sistémico. No debemos jugar con ellas y no tenemos que utilizar lo que a otras personas le funcionó. Si no es un lubricante, espérate a que tengas una consulta personalizada que te pueda orientar. Un hombre pregunta, ¿me dan ganas de tener relaciones sexuales todo el tiempo y quiero estar con otras mujeres? ¿Qué hago? ¿Qué hace, Jaime? A ver, dile como hombre, ¿qué hace? Que, bueno, que siempre sea muy honesto con todas sus parejas y pues que busque variedad. Digo, en este caso, ¿no? Si quiere mostrar sus genitales al mundo, pues vaya adelante, ¿no? Si puedes, ¿no? Digo, porque esa es una parte muy interesante. Claro, y si te aceptan las chicas, ¿no? Sí, claro. Yo aquí no veo un problema, compañero. Yo te diría, pues bueno, disfrútalo, ¿no? No veo un problema porque no me dices que estés casado, no me dices que tengas una relación de un compromiso donde no te lo permita, ¿no? Digo, si estás soltero y es el momento para ti de probar diferentes camas, vaginas y cuerpos, pues bueno, adelante, solo de nueva cuenta. Ten presente siempre que lo más importante es la protección, que de todas maneras no te confíes, porque, por ejemplo, para el virus del papiloma humano no hay protección alguna, pero que lo hagas de una manera responsable. Digo, si hay otra situación de compromiso, de por medio, pues entonces en ese sentido sí es importante que cumplas con tu parte y si no, que lo hables como tal, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? El compromiso que teníamos ya no me está funcionando, quiero probar otras alternativas y posiblemente hasta te acepte y bueno, ahora sean una pareja abierta que, aclaro, no es lo mismo que una pareja swinger. Una mujer pregunta, tengo 35 años, este es mi segundo marido, con el primero nunca sentí un orgasmo y no teníamos nada en los últimos cinco años. Mi actual marido es muy bueno y siento rico, me encanta hacer el amor con él, me gusta lo que siento, pero no puedo terminar. Con mi ex compré un vibrador porque ya no quería serle infiel, ahora no sé qué pasa, ocupo hasta el vibrador y no puedo terminar. ¿Qué le sugerirías? Guau, pues esto sí que está difícil porque aquí ella tal vez está pensando mucho y dándole vueltas a cómo llegar a tener un orgasmo y simplemente a lo mejor lo que necesita es relajarse, acudir con un psicoterapeuta, ver qué es lo que le está impidiendo, a lo mejor es un poquito de estrés, de depresión, lo que le está impidiendo, igual a lo mejor algo que le molesta de su nueva pareja, habrá que ver qué hay detrás de todo esto. Y justo esto, creo que de alguna manera 35 años, y esta es una historia que te sucede desde el principio, por lo que nos dices es nunca has podido tener un orgasmo y hay muchas situaciones que pueden estar detrás que puede ser desde la relación de pareja que tienes ahorita, la relación, como tú te vinculas con tus relaciones de pareja, formas de personalidad que tú tienes y la otra que sería, bueno, utilizar un vibrador no es total garantía de que conoces tu cuerpo, porque a veces el vibrador también te puede ayudar a que como un elemento lo conectas, lo enchufas, te da la sensación y ya, pero si tú no sabes cómo erotizar todo tu cuerpo, o sea, no solamente el área donde toque el vibrador, sino tu cabeza, tu mente, tu fantasía, disponerte en ese lugar, sentir, reconocer todas estas sensaciones y solamente vas buscando el orgasmo, muy posiblemente te dificultes esta tarea. Acude con un terapeuta sexual quien va a poder determinar qué otros elementos están alrededor de esto y ayudarte a que puedas vivir tu vida con plenitud y placer. Entonces recuerda, un terapeuta sexual puede ayudarte y si quieres y vives aquí en la ciudad de Tijuana, quieres acudir con nosotros 681-1993 es nuestro teléfono a marcar. Regresamos después de esta pausa comercial con las secciones de cada semana. Ya volvemos. Hablando de notas curiosas y cosas que pasan en el mundo, este es un estudio que tiene perfecto que ver con el tema del día de hoy. Es un estudio que ha venido sucediendo desde hace seis años en la ciudad de Frankfurt por un equipo de médicos y especialistas que han seguido durante seis años la vida de 400 hombres. Imagínate tener la documentación y toda la información respecto a ellos y fíjate la conclusión después de este estudio que los han observado. Y el estudio asegura que ver tetas durante 10 minutos puede hacer que vivan más tiempo. Esto se dé y se explica porque de alguna manera los hombres que veían pechos tenían menor presión arterial y menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Y ya lo sabemos nosotros, ¿no? Es un proceso natural. Cuando estás viendo a lo que te gusta, te excitas. Si te excitas, le generas un trabajo a tu corazón. El corazón es un músculo que entre más lo ejercites, mejor va a funcionar. Y entonces, finalmente, aquellos hombres que estuvieron constantemente en este trabajo de excitarse y acompañarse de estos elementos, pues bueno, tenían mejor estado de salud. La doctora, autora del estudio, recomienda esta actividad a los mayores de 40 años y equipara esta actividad con la práctica de 30 minutos diarios de ejercicio. Ve qué tal, ¿eh? O sea, ¿quién no va a querer preferir ver tetas durante 10 minutos a 30 minutos? Las endorfinas que se pueden generar, ¿no? Las endorfinas buenas en tu cuerpo que te pueden generar y que te pueden hacer sentir bien y que te pueden dar un mejor estado de salud. Eso es muy interesante. Claro. Y bueno, la verdad es que no queríamos hacerlo de esta forma, pero ahora si te cachan viendo porno en Internet ya puedes alegar que es por motivos de buena salud. Claro, es por salud, ¿no? Es como en aquellos tiempos cuando se usaban las aban a la castidad y decían que no era por vicio ni por fornicio, sino para dar un hijo a tu servicio. Entonces ahora puedes decir, bueno, estoy en mi momento de ejercicio diario. Claro que quién sabe cómo te vayas si te cachas tu pareja, ¿verdad? De eso no estaría muy padre, ¿verdad? Creo que no se va a sentir muy padre tu pareja. Entonces procura no hacerlo en frente de ella. Y también tenemos la posición de la semana. Y esta posición sucede de la siguiente forma. El hombre se para permitiendo que su pareja lo envuelva con sus piernas alrededor de la cintura mientras él la detiene por la parte baja de la espalda. O sea, hoy hemos hablado mucho acerca de las nalgas. Bueno, hoy sabes también que esta te va a servir para que la puedas sostener mejor. Para una penetración más profunda, ella puede descansar su espalda contra la pared. Y entonces en la carga de las nalgas, ella abraza su cuerpo con las piernas y esto va a favorecer la penetración. La desventaja es que el hombre necesita poner bastante fuerza en los brazos para sostener a la mujer. Por supuesto, pues se la va a cargar, ¿no? Y esa es la desventaja. Y la ventaja es que es una posición fácil. Pueden tener una penetración. Y bueno, va a ser divertida y aparte también requerirá de mucho equilibrio. Y aparte, bueno, esta es creo que de las posiciones más tradicionales que nos venden en las películas. Como de muy apasionados. Es como me llegó la pasión y no alcanzamos a llegar a la habitación aquí en un pedacito de pared dorate en barro. Oye, ahora ya sé por qué las mujeres buscan brazos grandes en los hombres, igual como nosotros el busto o las nalgas, ¿no? Claro. Y bueno, por supuesto, fíjate que sí es muy frecuente y quiero decirte que... Sí, las mujeres tienen como algún también fetichismo por brazos también, bíceps grandes, ¿no? ¿Y esto también acuden a cirugía contigo? ¿O nada más van a los gimnasios? No, eso sí que es el gimnasio. Definitivamente el gimnasio. Yo les puedo hacer una liposucción a los hombres, como te digo, para marcar el abdomen, marcar la cintura. Incluso hay implantes de pectorales, pero en bíceps ahí sí que es puro ejercicio. Así que al gimnasio. ¿Y sí es frecuente que te pegan implantes de pectorales? Fíjate que el hombre casi no. Y de hecho yo también, curiosamente, también les he llegado a inyectar grasa en los pectorales para aumentar el tamaño de los pectorales. Pero realmente el implante pectoral no es una cirugía de mis favoritas. No me gusta. Tampoco las mías. Nada como lo natural. Sí, no me gustaría que yo las tenga naturales y mi hombre, hay implante, ¿no? O sea, ¿cómo? No, no, la verdad, no. Pero bueno, eso también es una posibilidad. Y sí, fíjate que te decía yo que hay un estudio que habla acerca de que así como ustedes, los hombres en las mujeres, en las mamas ven como el alimento de sus hijos y en las caderas una buena cuna, ¿no? Para la gestación. Las mujeres en los brazos ven al hombre la fuerza que va a tener tanto para poder contener. La protección, ¿verdad? La protección. Y también sienten que hay una mayor posibilidad de que te va a tener la fuerza para alimentar, ¿no? Claro, para trabajar y alimentar a tus hijos y tú sabes traer la comida a la casa, ¿no? Exacto, ser mejores proveedores y viene desde la caverna cuando obviamente entre más fuerza tenían los brazos podían cazar más fácil al mamut. Entonces, desde aquellos tiempos las mujeres empezaron a desarrollar esta fascinación porque los brazos bien torneados dan mayor seguridad y la sensación de protección. Pero otra cosa que también te puede dar seguridad y sensación de protección y de placer es el juguete de la semana. Y el juguete de la semana es este vibrador que aunque tiene la forma clásica es un diseño mucho, muy innovador. Fíjate, me da mucho, me llamó mucho la atención porque toman el vibrador básico que es como el de inicio, ¿no? Y le han dado la serie, se llama Equinoccio. Este es el de primavera, hay uno para otoño, para invierno, para cada una de las estaciones del año. Y básicamente, si tú puedes ver la caja, tiene como esta figura femenina que, bueno, a mí me pareció muy padre la caja. Y el diseño del vibrador, como te decía, yo es un vibrador de forma básica, de forma clásica se utiliza dos baterías AA, aquí en esta parte donde se desenrosca, es realmente muy sencillo. La superficie es muy lisa, lo que nos hace entonces tener la seguridad de que es de un material que va a garantizar que la limpieza sea fácil, que no se quede en nada, que pueda de alguna manera generar alguna infección. Tiene vibración en múltiples velocidades, es elegante, es resistente al agua, casi no hace ruido. Y, por supuesto, lo puedes utilizar, ¿me ves? Te fijas, casi no hace ruido. Y lo puedes utilizar tanto de una forma o de una estimulación externa, como también penetrativa. Es delgado. Y, bueno, mide aproximadamente como 12.3 centímetros, algo así, y como tres y medio de ancho. Entonces, es ligero en el sentido de que tampoco pesa. Y, bueno, puede ser un primer inicio para ti que tienes curiosidad de introducirte en los vibradores y también introducirte vibradores, ¿no? Y fíjate que la parte está muy padre, el diseño. Este es el de verano. Hay uno negro con diseño dorado. Hay uno rojo con diseño blanco. Y cada uno corresponde a una etapa de alguna estación del año. Entonces, este es el vibrador de la semana. Y, por supuesto, ya lo sabes bien. Si vas a Love Boutique, en sus tres ubicaciones, en la Vía Rápida, en Otay o en Rosarito, y dices que lo viste en Sexo con Roberta, recibirás un 15% de descuento. Recuerda, Love Boutique, y decir que lo viste en Sexo con Roberta para que te den tu 15% de descuento. ¿Qué te parece este diseño? Está muy bien en los dibujitos que tiene. Igual y lo puedes tener en tu tocador, pareciera como un perfume, ¿no? Algo así. Sí, sí. Sin tenerlo que esconder en el cajón. Y, aparte, es que está colorido. Digo, ¿quién quisiera esconder esto? La verdad es que tiene colores tan bonitos que, claro, que es como para lucirlo, ¿no? Entonces, puedes escoger el que más te agrade porque la serie Equinoccio tiene para cada temporada del año. Este es el juguete de la semana. También tenemos para ti la recomendación de la tarea de la semana. Y la tarea de la semana es la siguiente. ¿Cuántas veces como mujer no has tenido curiosidad de saber qué es lo que pasa en un table, ¿no? O sea, la noche de los chicos se van, pistean un rato y, de repente, las mujeres tenemos una serie de ideas de qué es lo que pasará en el table. O, a lo mejor, te has dado la tarea de ir al table con tus amigas, pero no con tu pareja. Bueno, hoy la tarea de esta semana es váyanse alguna noche de copas a un table los dos juntos. Esto puede dar la oportunidad tanto que puedas ver qué es lo que le atrae a tu pareja, puedas aprender nuevos pasos, de alguna manera puedas hacer algo hasta didáctico, ¿no? Para los dos, que te pueda hacer aprender cuál es la actitud, las técnicas, que, por supuesto, puede ser un momento como de empezar a aprender el motor entre ustedes. Ya, si así lo deciden, pues, también pueden participar de los servicios de alguna de las chicas. La idea es compartir con tu pareja esta complicidad y, sobre todo, tener siempre bien presente que no es cuestión de compararse, sino de aprender. Toma esta oportunidad, aprende de las profesionistas, y, sobre todo, de las profesionales en ese mundo y en ese arte. Y hazlo con tu pareja en un franco ambiente de confianza donde ambos puedan platicar lo que les gusta, disfrutarlo o algún poquito de alcohol que pueda aprenderles y, por supuesto, compartir este momento. Todos sabemos dónde hay alguno de estos lugares cercanos. ¿Por qué no hacer esta aventura en pareja? ¿Qué opinas de nuestra tarea de la semana? Oye, súper bien, ¿eh? Porque así, Wally, a lo mejor tú nunca sabes si se te antoja un trío o algo. Estaría emocionante. Y prender un poquito la relación con tu pareja, ¿no? Claro. Y fíjate, esta parte que también es interesante, creo que algo que puede suceder es quitarle toda la historia de miedo de las tables, ¿no? De repente las mujeres como que les da mucha preocupación de que sus parejas vayan a un trío con sus amigos o algo porque no saben lo que puedan hacer. O cuántas veces a veces piensas que estás tan lejana de poder hacer eso y viéndolas te das cuenta que, claro, que es solamente aprender unos pasitos, aprender cómo moverte y, sobre todo, la seguridad que ellas tienen en su cuerpo que también tú la puedes aprender. Entonces, ¿por qué no aprender mientras van prendiendo también los motores? Sí, vas manteniendo la flama prendida, ¿no? Con tu pareja. Y la complicidad. Sí. Esta parte de ser cómplices, de acompañarse en eso. Ser cómplices, es algo padrísimo, definitivamente. Y bueno, Jaime, se nos ha terminado el tiempo. Esta es como un tema interesante, tetas o nalgas. Pero por lo pronto quiero decirles que nos busquen en Facebook porque tenemos dos consultas que regalarles. El doctor Jaime Campos León nos ha regalado dos consultas para que ustedes puedan ir. Y ahí sí, directamente decirle, a ver, Jaime, o sea, las levantamos, las subimos, cómo están, ¿no? Tenemos dos consultas para ustedes a través de nuestra página. Y también nos ha regalado dos procedimientos de faciales que tienen el nombre de tratamiento de luz pulsada para rostro y tratamiento de accent para cara. Estos dos vamos a estar regalando a través de nuestra página de internet. Muchísimas gracias por traerlos. Gracias a ti por invitarnos. ¿Nos puedes explicar para qué son? Pues fíjate que el accent es un equipo de radiofrecuencia que reafirma muy bonito la piel. Y se puede aplicar en la cara, en el área de... Por ejemplo, para la celulitis es excelente porque quema un poquito de grasa y reafirma la piel. Entonces, si quieres tener unos glúteos más firmes o menos celulitis, te puedes hacer este procedimiento. Y es muy, muy, muy económico y sobre todo los resultados son excelentes. Y el de luz pulsada, pues, es básicamente un láser que te puedes dar en la cara y te reafirma también la piel. Pero sobre todo te ayuda a quitar manchas, a cerrar los poros de tu piel y a dejar un color más uniforme, más juvenil. Y, bueno, a las primeras dos personas que publiquen en nuestra página de fans por qué quieren su cita con el doctor Jaime Campos León, recuerda facebook.com diagonal sex.roberta. Ahí, públicanos por qué quieres tu cita con el doctor. Las dos primeras en hacerlo los vamos a regalar. Y, bueno, ya estaremos avisándoles cómo vamos a regalar también esos tratamientos para la cara. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jaime. Gracias, gracias. El teléfono donde te puedan encontrar. El de mi consultorio es el 900-7515 y 900-7520. Ahí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por haber venido, Jaime. Bueno, esperamos que después vuelvas a este programa. Gracias, gracias. Muy interesante tu programa. Encantado de regresar. Me divertí muchísimo. Y, por supuesto, que nosotros también tenemos otra invitación. Recuerda que si tú tienes hijos, niños, adolescentes, que no sabes cómo ponerles límites, que no sabes cómo decirles que no, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, tiene para ti este taller que vamos a estar teniendo viernes 20 de septiembre, de 6 de la noche a 9 de la noche, para que aprendas a poner límites. Un taller dirigido a padres de familia y a cuidadores, donde hablaremos acerca de estas técnicas para que tú puedas poner estos límites a tus hijos. Recuerda, viernes 20 de septiembre será ese taller. También te invito, porque vamos a estar facilitando un taller y una conferencia, si tú eres de estas nuevas relaciones de pareja, donde el tiempo ya no alcanza para el sexo, las situaciones del trabajo, las de los hijos, y todo esto ha hecho que ya no haya tiempo para el sexo, y sientes que tu relación de pareja puede empezar a estar en peligro, ven a nuestro taller que va a ser el miércoles 25 de septiembre en El Campestre. Recuerda, si ya no hay tiempo para el sexo, ven a nuestro taller que aquí te vamos a decir cómo nutrir tu sexualidad en pareja, miércoles 25 de septiembre en Campestre. Los teléfonos para más información, 681-1993. También recuerda que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, tenemos becas, consulta a 200 pesos, también en el 681-1993. Y el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral está buscando asistente administrativo. Entonces, si te interesa formar parte de nuestro equipo trabajando como asistente administrativo, llámanos 681-1993. Es el teléfono a marcar. Para mí ha sido de nueva cuenta un placer volver a coincidir contigo. Espero poder volverte a leer en pregunta arroba robertamedina.com. También tus comentarios en Facebook como psicóloga y sexóloga robertamedina. Y en YouTube, que siempre, siempre es un placer poder leerte. Hasta la próxima cita aquí, donde podemos hablar del sexo al natural. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993. El Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993. O búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.